¿Cuál es el problema que te planteas? Es como una guerra que me aterra Te estremece, te enloquece Que implosiona dentro de ti Y te duele vivir Vive en el presente y no en el pasado El pasado ya ha pasado, ya se ha acabado Y el futuro está por llegar Si aún no ha llamado es porque no tiene huevos a entrar Una lluvia golpea tu cabeza Mójate o déjate mojar Con el tiempo perdido es muy difícil de recuperar Y sabes que pasará El tiempo todo lo dirá Me sentaré aquí debajo Debajo de un cocotal Dormiré y pensaré En todo lo que ocurre Ven porque todo Se me destruye a mi alrededor Vente a mi cocotal Y veremos las nubes pasar Al escondite inglés Sin mover las manos Ni los pinceles que dibujar Caras sonrientes En plantas animales y duendes De aquí pa' allá De allá pa' aquí Tienes prisa ¿A dónde vas? Saca lo positivo Imagina que sigues dormido Recapitula Todo lo que hablamos Alguna pregunta Todo claro Vente a mi cocotal Y oiremos el viento silbar Vente a mi cocotal Y me oirá respirar